¡Tache! Sí, tache, tache, pero con qué es lo que pasa. La humillera era tantísimo. ¡Tache! Para que la humillera no sea tan clara. ¿Instrumentos musicales? Guitarra. ¿Guitarra? ¡Los dos palomitas! ¡Oh, no sé, cómo es que es! En el baño encontramos... Un grifo. Grifo. ¿De qué? Un grifo. ¿De qué? Grifo, claro, desde acá del agua. ¿De una grifo? Grifo. ¿Un grifo? Sí. Mariana. La llave. Vamos a unas gargaritas, ¿no? Para que no te pueda dar... ¡Tache!